La ESA está proponiendo ahora es algo inmediato en cuanto a las misiones que van a empezar a ir a la Luna, las cuales van a estar desde luego ligadas al tiempo de la Tierra en el principio. Ya después, cuando la exploración evolucione un poco más independiente, pues sí, se requerirá más el tiempo lunar. Habría que basarse en el meridiano central de la Luna, que yo creo que es la latitud cero, que es la latitud que corresponde a la línea vertical que aparece cuando la Luna está en el cuarto menguante o el cuarto creciente. En la estación espacial, ellos ven salir y ponerse el sol 16 veces en un día. Son misiones muy peligrosas que requieren mucha ayuda de todos los países y tenemos que ir como una humanidad unificada. ¡Gracias!